Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estoy yendo bien. Y hoy me van a permitir que hoy no salga el micrófono, así que hoy me están escuchando por la cámara. ¿Bien? Este es el audio de la cámara. No va a ser la misma calidad, pero bueno, esto era un video que no tenía ganas de sacar el micrófono. Tengo esa ventaja de que mi cámara dentro de todo tiene un sonido bastante decente. ¿Bien? Y bueno, este video se va a llamar seguramente algo así como el reemplazo para la RX para la RX 560 de 160 dólares. ¿Bien? Y la permula pregunta, ¿no? Bien. El detalle es el siguiente. La RX 560 que lo tenía este mismo importador que está viendo arriba, que es el de Remedios. El detalle es que ya... Vamos a ver. El detalle es que el importador ya a día de hoy no tiene stock de esa gráfica. ¿Bien? Aparentemente se metió bien. No tiene... No tiene... Ya no tiene stock de esa gráfica. ¿Bien? Entonces, en mi caso, si yo quería y tendría que comprarla a un revendedor. ¿Bien? Y mi hubiera salido... Obviamente no va a salir más cara. Lo que me saldría, no importa directamente. ¿Bien? Esa es la primera opción. La primera. Que no hay stock. ¿Bien? Y no sé cuánto va a haber de nuevamente. ¿Bien? La segunda opción es la otra... El segundo problema que tendría esta gráfica, que es la RX 560, es el hecho de que es una gráfica, que si bien tendría un rendimiento bueno, estamos hablando de que es una gráfica que consume unos 160 watts. Más o menos una. 120 y 140 creo que era algo así. ¿Bien? Lo cual necesita un colector extra. Un colector Molex de 6 pines por encima, por fuera del consumo normal. ¿Bien? Por lo tanto, estaríamos hablando de que sería un poco más cara hacer un... O sea, usaríamos una gráfica... Estaríamos usando un poco más de energía. ¿Bien? ¿Bien? La tercera opción, ¿bien? En sí mismo es... Es... Por más que yo soy un... Un gran amante de lo que es AMD. Me gusta mucho AMD. He tenido muchos ensambles en AMD. He tenido también ensambles usando Intel y Intel y Sony Nvidia. El hecho de que a día de hoy, a día de hoy, los juegos funcionan mucho mejor en Nvidia que en AMD. Eso es algo que es indiscutible, es innegable. ¿Bien? Porque Nvidia tiene muchos puestitos, tiene muchas cosas. Como por ejemplo, ciertas licencias privativas. O sea, ciertas... Ciertas cosas que se utilizan normalmente en videojuegos, provienen del lado de Nvidia. ¿Bien? En su momento era el Physic. Claro, en su momento era el Physic. Era de Nvidia. Y si querías utilizarlo en AMD, tenías que hacer una emulación, una cosa rara y consumías muchos más recursos. ¿Bien? Y el hecho de que también, no sé, el pelo de Gerard de Rive también está hecho con una licencia privativa de Nvidia. Y en general, la mayoría de los juegos funcionan mejor en una gráfica de Nvidia. ¿Bien? Y ya la cuarta, y no menos importante, no por eso, porque si la cuarta es la menos importante, es porque... Creo que ya lo mostré en el video que hicimos aquí el otro día de los refritos. Es que particularmente la gráfica, la 560, que se vendía aquí, ¿bien? Es una RX 460 renombrada. ¿Bien? Es una 460 renombrada. Le cambiaron el BIOS, le pusieron una BIOS nueva, le subieron un poquito las frecuencias, pero ahora sí es una 460. ¿Bien? Eso es el detalle. ¿Bien? Al fin y al cabo no eran... O sea, hay una 460 nativa, sí, pero es más grande que esa que nosotros veíamos. Por eso lo que van a encontrar es que van a encontrar esa 560, todavía se puede encontrar en revendedoras, todavía se puede encontrar. Esa 560 la puedes conseguir por 160 dólares, 180, y puedes encontrar otra 560, como por ejemplo las que son de marca ASUS. ¿Bien? Lo extraño es que ese modelo solamente está en marcas económicas. ¿Bien? Ni ningún otro fabricante, ni incluso ni siquiera Jaffir, ¿bien? Hizo ese modelo. ¿Bien? O por lo menos aquí en Uruguay no se encuentra. Pero creo que lo estoy buscando y no hay. Entonces, ese modelo en particular, que es un refrito de la 460, está únicamente en estas marcas más económicas. ¿Bien? Y por eso es ese precio. ¿Bien? Porque al fin y al cabo es un refrito. ¿Bien? Lo mismo que pasa con la 730, por lo cual tengo que buscar un reemplazo para la 430 de mis ensambles. Porque mientras que estoy buscando un poco más, estoy informando un poco más, al fin y al cabo la 730 en realidad es una 430 renombrada. ¿Bien? Y bueno, entonces, ¿cuál es la opción? Buscar un reemplazo, algo con un valor similar y que tuviera un rendimiento parecido también. Entonces, me encontré con esto en la página de CDR Medios, me encontré con esta gráfica que es una Forza GT750 Ti de 4 GB. ¿Bien? Es una gráfica que ya, digo, ya tiene un tiempito ya, pero tiene un rendimiento similar a una 730. Perdón, tiene un rendimiento similar a lo que sería una 1050. ¿Bien? Una 1050 en cierto punto seguramente es un poquito inferior a la 1050. Un poquito. Pero en realidad, si vamos al caso, el precio similar, estamos hablando de que más o menos unos 150 dólares. Más o menos. La que estamos viendo en pantalla es una Wim, también es una 750, marca Gigabyte, Wim Force. ¿Bien? Entonces, podemos encontrar, por un lado, una de marca Gigabyte y por otro lado una de marca Forza. ¿Bien? Esta particular media está a la venta de MercadoLibre por 4.900 pesos. ¿Bien? Estamos hablando de que estos 4.900 pesos serían como 150 dólares, más o menos. unos 150 dólares a fecha de hoy son más o menos unos 150 dólares. ¿Bien? Viene con, estas, ambas vienen con garantía. En este caso, la Forza viene con un año de garantía. O la, la Wim Force de Gigabyte, tiene con 6 meses de garantía. ¿Bien? Son mothers nuevas en el caso. ¿Por qué es tan económica la Gigabyte? Porque es una versión OEM. ¿Bien? No viene con la caja, no viene con los manuales. Y los drivers tampoco los trae, pero bueno, en este caso los drivers se descargan de internet. ¿No? Nunca es conveniente, en este caso, una gráfica tan vieja, una gráfica que ya tiene, a día de hoy, ya tiene tres generaciones atrás. ¿Bien? Utilizar los drivers que te trae el disco, porque son drivers a día de hoy, son actualizados. ¿Bien? Entonces, ese es el detalle, por eso vale ese precio, 5 mil pesos. Porque es una gráfica OEM. Es una gráfica que viene, te ha venido una bolsa estática. ¿Bien? No vas a tener la cajita, no vas a tener los manuales y no vas a tener el disco drivers. ¿Bien? Es el único detalle. 5 mil pesos, estaría bien. En cuanto a lo que es la Forza, sí, la Forza. Forza es una marca que tiene la cualidad de que, Forza en su momento también, XL por ejemplo, otra marca también ha sido lo mismo. Tiene la cualidad de que, pasado el tiempo, sigue, o sea, si nos fijamos, la vez anterior, la 730 también es marca Forza. Forza tiene eso, ¿no? De que suele, pasado un tiempo, suele seguir fabricando, utilizando chipset viejos. Cosas que otras marcas por lo general no hacen, ¿bien? Sigue haciendo, vendiendo gráficas a costos más económicos, ¿bien? Pero con garantía porque siguen siendo máquinas muertas, ¿bien? Y bueno, poca cosa más para agregar en sí mismo. Esta gráfica, es una gráfica, ya digo, tiene un rendimiento... ... ...